hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo nuestro canal de youtube yo soy daniel colino de cocinas cjr y tengo una duda que estoy seguro que sois capaces de ayudarme a resolverla si tuvieras la oportunidad de unir la cocina al salón que harías quiero que me pongas en el primer comentario un dedo hacia arriba el emoji del dedo hacia arriba si unirías la cocina al salón si por contra prefieres que tu cocina esté separada del salón ponme el emoji en el primer comentario con el símbolo del ok y seguro que entre todos veremos quién gana esta batalla cocina abierta al salón o cocina independiente que vamos a ver hoy solo te puedo adelantar que es una preciosa cocina en color blanco con la encimera en cala catagol quédate conmigo y lo descubriremos juntos siempre que nos encontramos en un proyecto en el que colocamos una isla tenemos que resolver alguna de las paredes con torres por eso hoy os quiero enseñar cómo hemos distribuido esta preciosa cocina veremos toda esta pared con torres triple zona vinoteca horno y microondas veremos cómo sacarle más partido a una isla en el centro de la cocina y también cómo rematar una pared con el mismo silestone en la parte trasera y así dejar toda nuestra cocina vestida pero quiero enseñarte todo esto paso a paso y quería empezar explicando toda esta pared completa de torres el primer módulo es un escobero en 50 centímetros un muy buen lugar para guardar también tu tabla de la plancha cuánto espacio hemos dejado de paso normalmente intentamos que queden al menos 90 centímetros aunque aquí tuvimos que apurar un poco más las medidas y bajar hasta 82 centímetros pero aún así como podéis ver queda muy buen paso aquí os presento un side by side zona completa de frigorífico y zona completa de congelador ambos suman 120 centímetros si no te entra no no tienes tanto espacio te dejo aquí arriba el enlace para que también veas un frigorífico americano que mide 92 centímetros y si eres amante del buen vino una buena idea es tener en tu cocina una vinoteca cómo hacer esto para ganar es el espacio una triple torre con tres electrodomésticos vinoteca horno y microondas para que el microondas no quede muy alto mi consejo es que coloques un horno en 45 centímetros siempre me preguntáis cuánto miden las cocinas en los comentarios 4 metros 20 en esta dirección por 350 en esta otra dirección un muy buen espacio para hacer una cocina con isla y llegamos a uno de los puntos calientes en las cocinas la esquina que hacer con la esquina aprovechar con un mueble ciego hacia adentro o cambiarlo por un mueble accesible depende de cada cliente como a ti más te guste nuestros clientes decidieron colocar este mueble extraíble que estoy seguro de que has visto muchos pero yo te quiero explicar cómo es el nuestro toda una zona completa en la parte superior que te dejará meter el pan de todos los días las especias en la parte superior y las botellas de más uso en la parte inferior pero todavía nos queda un último truco y es este cajón en la parte superior que te ayudará a tener todavía más organizada toda tu cocina como resolvimos la zona de aguas con un fregadero de alta capacidad 70 centímetros y mi consejo es que con estos fregaderos tan grandes coloque siempre un grifo extraíble será mucho más sencillo llegar a todos los rincones de tu fregadero cómo distribuirlo con dos gavetas uno en la parte superior para todas tus galletas y productos de limpieza y otra gaveta en la parte inferior con los cubos de basura y algún producto más de limpieza que tenemos al lado del mueble fregadero nuestro lavavajillas que en este caso se ha decidido integrarlo para que pase desapercibido y aprovechando la forma que hace la cocina todavía nos dio lugar para un pequeño mueblecito que está muy bien aprovechado no si te has fijado pero este azulejo parece un papel pintado a mí me encanta que tenemos detrás de este mueble aquí está la caldera de la casa y porque baja un poco más bueno muchas veces encontrarás que la propia caldera ocupa más o que los tubos de gas que llegan se ven de esta manera quedan tapados completamente y hemos visto en muchas cocinas últimamente en el canal el sistema plegable que abren hacia arriba las puertas no sabes cuál te digo te dejo aquí arriba el enlace para que puedas verlo pero en este proyecto decidimos la apertura lateral se abren las dos puertas y te deja todo el espacio completo para poder ver tu mueble por cierto si estás buscando inspiración o pretendes cambiar tu cocina visita nuestros perfiles de instagram y de facebook arroba cocinas tjr verás un montón de imágenes y de fotos que seguro que te ayudarán a inspirarte para tu nueva cocina y mi consejo también para tu nueva cocina es que le coloques iluminación en este caso va en la parte de delante del mueble y te da una luz extra justo donde más las necesitas en la encimera y si no quieres tener ni una sola junta en toda tu pared coloca un frente igual que la encimera en este caso es el silestone calacatagol con una beta característica que a mí personalmente me encanta estamos acostumbrados a ver placas de inducción de fondo 52 centímetros que es el fondo natural pero esta placa de nef es de fondo reducido aún así nos deja espacio para un fuego de 28 centímetros que se puede regular también a 21 y un flex y de 40 centímetros una de las grandes características de las placas de nef es su controlador se llama twist pad light y es esta ruleta que nos sirve para regular la intensidad de los fuegos si se te derrama algo lo puedes quitar limpia así como tiene imán vuelve al sitio automáticamente y en esta isla hemos colocado dos gavetas de 70 centímetros toda la parte de arriba para los cuberteros y las dos zonas intermedias muy buenas para bandejas ollas y sartenes como aprovechar el máximo espacio con la encimera de la isla tenemos por detrás un voladizo ahí vemos a tres taburetes que entran la parte de dentro pero queríamos ganar todavía un pequeño espacio más y aquí hemos ganado 25 centímetros no da tanta sensación de bloque porque no tiene mueble pero aprovechamos un extra de encimera y así si queremos que un comensal más se siente en la encimera podrá tener aquí un sitio para su taburete hoy en día existen muchos tipos de iluminación para tu cocina en este proyecto hemos visto estas barras de led que quedan integradas en el techo y con esta forma de l le da un toque moderno a tu cocina y cuando vayas a instalar este tipo de campanas verás que no te entran los sistemas de aspiración en el falso techo por eso hay que hacer una pequeña forma en escayola o en pladur para que entre en todos los sistemas de aspiración y tu campana quede así de bien instalada y al principio del vídeo hablábamos cocina abierta cocina cerrada dedo hacia arriba símbolo del ok con cual nos quedamos oye qué te parece si dejamos la cocina abierta cuando la necesitamos y la cerramos con unos cristales cuando nos viene bien bueno esta sería otra fórmula y se podría abrir un debate que quizá sea para el siguiente vídeo a mí me ha encantado presentarte este proyecto yo soy daniel colino y te espero en el próximo vídeo adiós se estaba liando lo mogollón luego preguntan y yo no quiero decirlo mal 28 centímetros con el arma mi arma mi arma así que con es y como distribuimos y ahora iba despacio jolín